¿Yo qué? Pinche firulais, pinche vinosolo, solo vino, o como, como se quiera llamar, ¿qué onda o qué? ¿Usted qué pedo o qué? Eres Mike, pero está actuando, ¿verdad? Sí, güey, estoy actuando. ¿Del personaje del que dijiste? Sí, del que dije que era así como acá, pero yo, 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 yo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Entonces qué onda o qué, loco? Aquí nomás, compa, ¿qué lo trae por aquí, un gato? No, pues lo que pasa es que me hablaron acá y que me dijeron, es que la raza ya no está calmada en la colonia, y pues vengo yo, cálmese, pa. ¿Eres, compa? Aquí toda la colonia, hasta donde alcance a ver, es territorio de Miguelito, ¿me entiendes? O sea, yo domino por aquí todo esto, y la Cheyena, pa. ¿Y eso qué es? Eso no dio ni risa, ni gracia, loco. De hecho, por eso mismo que usted estaba acá, pues como tratando de llevar acá la batuta, acá en la colonia, y me dicen que usted anda robando, loco, que usted anda haciendo cosas malas, que maltrata a las personas. Entonces, ¿qué, pa? Mire, aquí estoy yo, loco. Aquí estoy yo para calmarle las pinches pulgas a usted. A mí me andan diciendo que usted anda de fascineroso vendiendo boletos de lotería, o no. Este. O si no, ¿por qué está ahí? ¿Ese cachito? Estos han de ser los pinches vecinos, eh. Son bandas, son bandas. Por eso se ríen, loco, eh. Mire, me cayó bien. ¿Quién me cayó bien? Y usted me cayó bien, y acabo de entrar a la rifa de una televisión. Si me la saco, lo invito a chupar. Que se cree acá como que muy chistosito, qué perro, eh. Voy a decirle a los distribuidores de croquetas que ya no pasen por esta colonia, loco. No se pase de lanza tampoco, eh. No, pues es que, ¿para qué usted me está tratando aquí de alburear? Aparte toda la raza aquí que usted trae, aquí las vecinas, estas alcahuetas que trae aquí. Por eso lo apoyan, hombre, porque no les... Yo portándome chido con usted, hasta lo invitar a comer. ¿Le gustan los tamales? Sí, señor. Pues ahí le va el de dulce. Ese sí me gustó. Mire, nomás le voy a decir una cosa, compa. Tranquilo. No se ande poniendo muy salsa, compa. Relájese, relájese, tranquilo, tranquilo. Porque aquí... Porque aquí... Nomás le voy a pedir, nomás le voy a pedir 10 mil pesos por semana, loco. Mire, todo individu... Todo individuo, todo sujeto. Ah, hable bien, hombre. Todo sujeto. Ajá. Que es amenazado por la forma en que usted viene aquí. ¿Se cree muy gallo o qué? ¿Qué? ¿Se cree muy gallo? Pues... ¿A qué se refiere? Ando buscando bien quién es el más gallo. ¿Usted anda buscando quién es el más gallo? Que quiero saber quién es el más gallo. Usted es el más gallo. Díganmelo. Sí, señor. ¿Usted es el más gallo? Yo soy el más gallo. ¿Por qué? Qué bueno, porque quiero que me despierte temprano. Ja, ja, ja. Chepero.